La última parte entonces del forbol clasificatorio con la gente de Calzados Virginia en Pago Chico las imágenes de lo que fue un gran sábado para jugar golf y así estábamos en Pago Chico Nos metemos en la segunda parte de lo que pasaba en Pago Chico entonces el último sábado con el clasificatorio de forbol lo vemos con la GoPro a Damián Sansone que le molesta una mosquita este es ti de salida del 6, ahí se desconcentra Sansone como corresponde sale del stands, fíjense el fondo del intimidante hoyo 6 ahí lo vemos a Damián que reiteramos lo que dijimos en la anterior salida terminó ganando la clasificación junto con su hija luego terminó perdiendo la semifinal justamente con los campeones el domingo pero igual siendo uno de los de las parejas más encumbradas ahí corrimos la cámara y el que va a pegar es Walter Bravo la cámara GoPro de todo golf muy cerquita de los jugadores para que ustedes tengan una relación y puedan analizar esta cámara está a dos metros y medio nada más la cabeza del palo cuando va para atrás prácticamente pasa por arriba por eso ustedes van a ver que la cámara es como que se la come pega ahí Walter Bravo recordamos que la compañera de Sansone es su hija Agostina va a pegar luego es el turno de Guillermo de Oscar Berro ahí va a pegar Guillermo se prepara para explotarla venía de un hoyo que no lo había tratado del todo bien ahí pega Guillermo de Oscar Berro y vamos a ver ahora a Agostina entonces una idea como damos la cámara el ángulo prácticamente es el mismo no cambia mucho de los balones a las damas apenas una tarda más adelante ahí está Agostina buen swing abriendo entonces el juego en el 6 bueno volvemos al par 3 el approach de Víctor Hugo Iglesias ahí lo vemos a Maximiliano Diziocia una salida desconocida para Maxi se va abajo Juan Carlos Gutiérrez jugando en línea de bandera le queda prácticamente dado ahí está Juan Carlos es el turno de Víctor Hugo Iglesias ahí está Víctor Iglesias entonces desde abajo upa la jugó agresivo Víctor ya no sirve está jugando también Cacholí que ya había completado vamos con dos parejas el Chapu Gastón González que gana Green jugando con su abuelo Nuncio Marchese ahí está Nuncio pegando en el par 3 va a quedar corto ahí viene picando la bola tiro difícil le va a quedar Anuncio Marchese el turno de Pachi Iturra Juani logró ya que estamos hablando de Iturra Juani logró jugar su primer torneo con el equipo de la Universidad de Estados Unidos el tiro de Lucio Moreno que pega en el árbol y queda allí abajo ahí viene Pachi viene una pelota esa pelota que viene ahí es la que había pegado Lucio Moreno de allá abajo que no debe estar para nada contento ¿no? y ahí está Anuncio que ustedes dirán ¿qué juega con el Pater? no juega con un chip lo hemos dicho ya en alguna otra oportunidad debe ser el único chip que hay en la provincia de Buenos Aires bueno lo tiene Anuncio palo que ya creo que no existe más pero a él le sirve porque con swing de Pater la pelota la levanta como si fuera un approach con un hierro el toquecito de Lucio que por fin llega arriba del green vamos con el Chapu le faltó muy poco para que termine de caer va a terminar el Chapu gastoncito vamos con el Pachi Turra que poquito le faltó Pachi final y a ver Lucio si lo salva el nieto no tampoco pero le queda dado y le va a servir más ese Anuncio debe tener golpe acá con seguridad y nos preparamos al final de Lucio el 4-Ball de Calzados Virginia como siempre con las cámaras de todo golf en Pago Chico el último sábado bien momento de presentar entonces buscando el nuevo ganador del Wenger los mejores Pater del fin de semana buscando el mejor del bimestre con la gente de Tierce bien vamos a ver los Pater para este bimestre buscando la extensión de Tierce en Pago Nico López en Puerto Marcelo Ortiz Graciela Pippi Romano este es bueno en Puerto Guillermo Sagún ninguno parece tan largo pero creo que la producción va a elegir por lo menos hasta ahora el de Graciela Romano en el 1 de Puerto Belgrano con este toquecito y hasta ahora pasa a ser el mejor Pater y va derechito a ser la candidata de Tierce con el premio de Bodega a los Haroldos al mejor Approach de septiembre que no le queda mucho estos son los elegidos bien vamos a ver para el regalo de Bodega a los Haroldos cerrando ya prácticamente septiembre ¿no? el Approach de Roberto Herrera el Approach de Gustavo Chang ahí viene Gustavo Chang mmm que difícil va a estar el Approach de Luis Balaco me parece que ese no va a llegar bueno trabajo para la producción la producción deberá mirar bien quien queda más cerca y la semana que viene definiremos aparentemente será Gustavo Chang con este Approach en el Par 3 del Ollo 5 de Pago Chico el mejor Approach de septiembre preparamos el premio para la semana que viene y gracias a la gente de Bodega a los Haroldos bien amigos hemos llegado al final otra vez las cámaras de golf presentes para todo la actividad golfística del fin de semana el próximo fin de semana arrancamos octubre y se vienen los torneos importantes pero de eso hablaremos la semana que viene nos encontramos la semana que viene gracias y se me ha venido a la semana y se han venido a la semana a la semana